Hola, en este vídeo vamos a ver las partes fundamentales de una estación de trabajo digital de audio, también llamada Digital Audio Workstation o DAO, y aprenderemos a diseñar una en función de las necesidades particulares que tengamos. Y esos serán básicamente los objetivos que tenemos. Para ello haremos una pequeña introducción histórica, veremos los elementos básicos de que consta, el ordenador, el incestfraz de audio digital y el propio software de edición, así como diversos elementos opcionales. También veremos algún ejemplo de DAO integrada. Podríamos definir una DAO como una estación de trabajo consistente en un sistema destinado a la grabación, el procesado, la producción y la edición de sonido digital. El término DAO apareció por primera vez en la década de los 80, para hacer referencia a los métodos de grabación de sonido que utilizaban un disco duro. Actualmente, el término DAO se extiende para todo sistema que permita grabar, reproducir, editar, mezclar y aplicar efectos de audio. Estos sistemas deben integrar necesariamente un equipo que se ocupe de la conversión de audio de formato analógico a formato digital. Al hablar de DAO, se suele incurrir en un error terminológico, y es que se denomina DAO coloquialmente al software utilizado dentro de la estación de trabajo, ya sea por ejemplo Pro Tools, Logic, Cubase, etc. En realidad, una estación de trabajo de audio digital es la combinación tanto de hardware como de software. Los primeros equipos surgieron a finales de los años 70, y tenían grandes limitaciones en volumen de almacenamiento y velocidad de procesado, por no hablar del precio, claro. En 1978, Soundstream comercializó un equipo que consistía en un ordenador PDP-11 de digital equipment que corría un software específico llamado Digital Audio Processor. Incluía una interfaz digital de audio que permitía la conversión de analógico a digital, dos discos duros de 14 pulgadas, y una grabadora digital en cinta de la marca Soundstream, además de terminales y osciloscopios para controlar y ver a visualizar la señal. A finales de los 80 surgieron varios ordenadores de consumo con suficiente potencia como para manejar audio digital, por ejemplo, el ampere Macintosh, el Atari ST o el Commodore Amiga. El software típico que se utilizaba en esos equipos era el Soundedit de Macromedia, el Replay Professional de Microdeal, o el Soundtools o el Sound Designer de DigiDesign, que luego derivó en la empresa Avid. Con estos programas se podían editar samples, que luego se podía manejar con teclados, y también se usaba para edición simple de audio con dos canales y la masterización de CDs, por ejemplo. La mayor parte de los estudios de grabación se reconvirtieron en una digital en cuanto a DigiDesign sacó Pro Tools. En esa época, la mayor parte de los DAW estaban basados en Mac y precisaban de un hardware externo llamado Procesador Digital de Señal o DSP. Hacia 1992, Soundtools de estudio migró su editor de audio del Commodore Amiga al entorno Windows. En 1996, la compañía alemana Stenberg sacó Cubase VST para Macintosh, aunque ya lo venía usando en los Atari Falcon. Este software permitía manejar hasta 32 pistas sin necesidad de un DSP externo. Fue una revolución tanto en prestaciones como en precio, y fue rápidamente imitado por otros. De 1997 es el Autotune, uno de los principales plugins utilizados para corregir el tono en voces y en instrumentos. Vamos a ver los componentes de una DAO. La pieza principal es, sin duda, el ordenador. Lo primero que debemos decir es qué sistema operativo necesitamos. Habitualmente Mac o Windows. ¿Y cómo nos decantaríamos? Bueno, yo creo que el factor determinante es el software de edición que se vaya a utilizar. Los equipos portátiles permiten el transporte sencillo del equipo, pero generalmente los ordenadores fijos son más potentes y con mayor posibilidad de ampliación. Es recomendable hoy en día disponer de discos SSD por mayor velocidad y menor cantidad de ruido. Por lo demás, ahí tienen las características mínimas a considerar actualmente. Para garantizar un mínimo de calidad, siempre es necesario acudir a un interfaz de audio dedicado, ya sea externo o interno, que se encargue tanto de la conversión analógica o digital de las entradas como la contraria en las salidas a monitores. Esto es debido a que las tarjetas de sonido integradas no tienen la calidad apropiada y están muy limitadas en número de entradas y salidas. Si la interfaz es interna, seguramente se conectará a un bus PCI Express. Si es externa, tendremos habitualmente una conexión USB. Hoy en día sería 3.0 o 3.1. O bien Firewire o Thunderbolt, habitualmente en los Mac. ¿Especificaciones técnicas mínimas? Pues como mínimo 24 bits, ya sabéis que es el mínimo aceptable para obviar el ruido de cuantificación a volúmenes bajos. Frecuencias de muestras profesionales serían de 48, 96 o 192 kHz, siempre por encima de los 44,1 necesarios para reproducir cualquier sonido audible. Y es muy importante controlar la latencia, que dependerá del tipo de conexión, pero sobre todo de la calidad de los drivers que tengamos instalados. Hay múltiples fabricantes de interfaces digitales de audio y ahí tenéis un listado. Las tarjetas que, por ejemplo, utilizamos en el estudio de radiodoblaje de la EPSG son de la marca Focusrite. En cuanto al software de edición, las posibilidades son muchas, especialmente de pago, pero también hay algunas opciones gratuitas. Realmente el mejor software es el que mejor se adapte a tu flujo de trabajo, así que habrá que ir probando varias opciones. Tenéis listados actualizados en la Wikipedia, que yo siempre recomiendo como referencia. Ejemplos de editores gratuitos tenemos el Ardur, el MMS, antes llamado Linux Multimedia Studio, pero que está disponible para cualquier sistema operativo. Y, por qué no, el GarageBank para Mac, que es muy fácil de usar y cada vez tiene mejores prestaciones. También es recomendable probar las versiones gratuitas de software profesional, como Podium, Studio One o Pro Tools. Si nos podemos permitir pagar una licencia comercial, tenemos muchas opciones. Cubase o Unuendo de Steinberg, Apple Logic para Mac, Avid Pro Tools, etc. Yo os recomiendo visitar las páginas de presentación para más información. Bien, pasamos a los elementos accesorios. En primer lugar, tenemos las superficies de control, como la MCU Pro, que se dispone en el estudio de radio y doblaje de la EPSG. La idea es no tener que trabajar con el interfaz gráfico del software de edición, así a golpe de ratón, sino poder interactuar en tiempo real con los faders y los botones físicos que son programables. Esto facilita mucho el trabajo en según qué circunstancias. Si se necesita sintetizar instrumentos, es posible necesitar también teclados externos que los manejen. Las posibilidades son enormes y tampoco nos vamos a detener mucho. También puede ser interesante disponer de varios plugins que complementen nuestro software de edición. Por ejemplo, con ayuda de instrumentos virtuales, podríamos montar una orquesta con tantos instrumentos como pistas podamos aportar. Y sobre todo, con todo lo que podamos y sepamos integrar. Para ello hace falta, evidentemente, tener manos expertas, claro. También son habituales los procesadores virtuales específicos, que distorsionen, afinen, ecualicen, etc. Tanto válidos para la voz como para el resto de sonidos. El ejemplo más importante es el autotuning, que se ha convertido en imprescindible en todo estudio de grabación. Para la escucha, es conveniente disponer de buenos monitores de estudio. Es importante que tengan una ampliada respuesta en frecuencias sin distorsiones y a veces habrá que complementarlos con un subwoofer de bajas frecuencias. Ahí tenéis un listado de fabricantes habituales. Para monitorizar sin que los micrófonos se acoplen o contaminen la grabación, se necesitan auriculares, generalmente de tipo cerrado, como los que fabrica AKG, Beyerdynamic, Audio-Técnica, etc. Eso ya a gusto de cada uno. Finalmente, si nuestro presupuesto lo permite, existe la posibilidad de adquirir una Digital Audio Correctional Integrada, que incluya todo. El procesador, el software, la mesa y la superficie de control, los conversores, almacenamiento y hasta incluso un DSP. El principal ejemplo es el Nuage, de Yamaha para la parte hardware y Steinberg para la parte software. Es realmente espectacular. Incluye como software, por supuesto, el Cubase y el Nuendo. Y realmente estamos hablando de un equipo top en el mundo profesional del audio. Bien, con todo lo que hemos visto, ¿te atreves a diseñar tu propio DAO? ¿Qué software y qué sistema operativo elegirías? ¿Tienes alguna interfaz digital favorita? ¿Qué accesorios vas a necesitar? Ahora es tu turno. Busca información de todos los elementos que lo vayan a integrar y calcula un presupuesto aproximado. Espero que la información que te he proporcionado te pueda servir. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.